Importante movilización de elementos de varias corporaciones de seguridad pública se presentó al poniente de la ciudad, esto luego de que se reportara un intento de asalto en contra de una mujer que circulaba en su camioneta en el camino a San Ignacio, y al momento de parar en un tope, fue abordada por dos sujetos armados que intentaron bajarla del vehículo. Y quienes al ver resistencia de la mujer, que luego se supo es una importante empresaria de Aguascalientes, dispararon en al menos dos ocasiones, destrozando el cristal de la ventanilla de la conductora e hiriéndola en el pecho. Luego de estos hechos, los agresores huyeron del lugar pie-tierra, y al momento de la redacción, aún han sido detenidos, pese a la importante movilización policiaca. Al respecto de este incidente, se manifestó el también empresario y líder del Partido Movimiento Ciudadano en Aguascalientes, Jaime Durán Padilla, quien exigió a las autoridades se cumpla con el compromiso hecho en cuanto a seguridad se refiere, y que si es necesario, se sustituya también al titular de la Policía Estatal, porque dijo, esto ya se está saliendo de control. Al tiempo que casi aseguró que este hecho violento se trató de un intento de secuestro. Desgraciadamente hoy en la mañana, pues un incidente penoso con una empresaria de buen prestigio en el Estado, una señora echada para adelante, un bajo perfil, muy disciplinada, honesta, con muchas cualidades positivas, como la tienen muchos empresarios, y que desgraciadamente la delincuencia, pues quiso tomarla por sorpresa. No sé cuál sea el final, si sea un tema de secuestro o asalto. Yo con todo respeto lo veo más hacia un tema de secuestro, pero vaya que se investigue a fondo el tema. Y qué decirlo, a diez meses del gobierno, del Estado, sí le compete más este tipo de delitos a la propia Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que ya confronte y que ya verdaderamente haga un frente común en bien de los ciudadanos. Como dicen, mientras no te toquen a ti, es cuando ya reaccionan. Esto ya tocó. Ya no es un tema de que te asaltaron ni te quitaron el celular. Ya vamos allá. Con imágenes de Betty Torres para Informativo, Adrián Martínez.